Los 4 mejores productos de Lego, descubre el impresionante Jeep. Me encanta la furgoneta pingüino de granizadas Lego 60384 City. Es un juguete perfecto para los niños y niñas de 5 años o más que les gusta jugar y construir cosas. La furgoneta está decorada con divertidos pingüinos y tiene un interior detallado, así como un compartimento de almacenamiento para los accesorios. Viene con dos minifiguras, una pingüina y un pingüino, y varios accesorios como vasos de granizado y hielo. Fue muy fácil de montar y es un gran regalo para cualquier niño que ame los juegos de construcción. Lo recomiendo altamente. Me encanta el Lego 60324 City grúa móvil de juguete. Es perfecto para niños que les gusta construir y crear cosas con sus propias manos. Trae dos minifiguras de trabajadores y un vehículo de seis ruedas, lo que hace que el juego sea más divertido y completo. La grúa es fácil de mover y se siente muy resistente, lo que asegura una larga vida útil del juguete. Es un regalo maravilloso para cualquier niño que ame los juegos de construcción y que disfrute de la creatividad. Lo recomiendo ampliamente. De las mejores experiencias de juego. Compré el Lego 42149 Technic Monster Jan TM Dragon TM para mi hijo y ha sido increíble. El set de construcción es muy fácil de armar, y se ve increíble una vez que está completado. El detalle y la calidad de los bloques son impresionantes, y a mi hijo le encanta jugar con él. Es genial ver cómo usa su imaginación, y creatividad para hacer diferentes configuraciones, y para hacer que el dragón se vea realista. Definitivamente lo recomendaría. Es un juguete imprescindible. Acabo de tener la experiencia de construir este increíble modelo de Lamborghini Sian FKP 37 de Lego, y la verdad es que estoy completamente impresionado con el nivel de detalle y calidad de este set de construcción. El proceso de construcción fue todo un reto, pero muy entretenido al mismo tiempo, y cuando finalmente lo terminé, el resultado fue simplemente impresionante. Este es sin duda un gran producto para los coleccionistas, y amantes de los automóviles deportivos de lujo, y definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que busque un desafío emocionante, y una pieza única para exhibir en su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.